En Tegucigalpa y Choluteca, son cinco lugares, Comayagua, Ciguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa, Rinalameda, oiga bien, Danlí, en Danlí, su casa matriz y en Choluteca, cinco lugares para que usted disfrute de la mejor carne y los mejores cortes, es el Torito State House. Así es, Julio, pero bueno, a esta hora llegamos al final de las buenas noticias, pero le damos a, vamos a escuchar las declaraciones del abogado Colón antes de iniciar la audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Escuchemos. Este es un informe especial. Con COVID en ese momento y tuvo que tomar un par de semanas para recuperarse, sin embargo, vamos a estar enfrente del WES, el equipo de la Fiscalía y yo, y Juan Orlando, obviamente. Y ahí donde básicamente la gente va a ser, este, inicialmente va a preguntar el WES siempre por lo más importante, cómo va a ser el proceso de las pruebas, ¿no? Lo que se llama el descubrimiento, es la palabra en inglés, discovery, ¿no? Donde el gobierno nos ha dado a nosotros, al principio, información que era, o que era sensitiva, este, no era clasificada. Este, esa era la primera etapa, pero tenemos que hablar de eso, las pruebas, este, que no son clasificadas, todavía hay muchas, todavía que, que ver. Y hemos tenido obstáculos al principio, que no nos daban acceso, también que tenían, este, órdenes de separación, este, por, este, co-conspiradores, o miembros de la Mara, o de otros órganos, este, pandillas, este, criminales, que posiblemente podrían amenazar. O perjudicar la vida de Juan Orlando, esas cosas se han mejorado en un sentido, pero todavía otras cosas que faltan, aunque lo voy a explicar al WES que... ...un informe especial. Este es... Estamos agradecidos, agradecidos con Dios y con nuestra gente.